¡Suscríbete al canal! ¡El especial! Así que poníos cómodos y preparaos para lo que viene. ¡Pedazo de historia, cochina, asqueroso, humano, inmundo! ¡Sí, oye, venga! ¡Te voy a romper la garganta! ¡Te voy a rajar! ¡Ay, cuándo te toca! ¡Qué bien me voy a sentir! ¿No hay un solo día que me pueda decir algo bonito para variar? ¡Tienes unos ojos tan bonitos que te los voy a arrancar! Tengo una noticia. Quiero cagahuete. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Ahora? ¡Sí! ¡Ay, mi madre! ¡Estás tardando! ¡Toma! ¡Oye, no los quiero! ¡Ja! En fin, tengo una noticia. ¿Y qué noticia es? Hemos llegado a los mil suscriptores. ¡Oh, qué bien! ¡Gracias a mí, por supuesto! ¿Y quiero hacer algo? Quiero hacer algo distinto porque he hecho lo de artesanía hace poco. ¿Te acuerdas del especial que hicimos? ¡Oh, cómo no acordarme! ¡Qué maravilla! ¡Oh, yo controlándote! ¡Ahí, siendo siervo, dueño, señor de todo! ¡Oh, qué maravilla! ¡Quiero otro cagahuete! ¿Cómo me lo tire? ¿Cómo? ¿Así? Bueno, ya me bajo. Que me he cansado de estar ahí arriba. ¿Ya? Sí. ¿Te tranquiliza? Sí. Aunque me voy a estar cercando un poquito. Pues eso, que ahora tenemos que hacer el especial mil suscriptores. Que hicimos el de 500 y ahora tenemos que hacer el de mil. Bueno, entonces puedo volver a controlarte, hacer lo que me llame de la gana. No, 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 no. Nanay. Nah, nay. ¿Cómo que no? Vamos a hacer un dúo preguntas y respuestas. ¿Cómo? Sí. Tal como lo escuchas. La gente nos va a preguntar cosas y nosotros respondemos. A dúo. Tú y yo. Por una vez, bien. ¿Vale? No. No me parece bien. Eres asqueroso. Es que no puedo hacer un dúo contigo. Pero mire la cara que tienes, por Dios. Por una vez, deja ya de insultarme. Por una vez, haz algo bien. Hazlo bien. Responde a las cosas que te vayan a preguntar. ¿A mí? Simple y llanamente. ¿A mí? ¿Me vas a preguntar? Claro. A los dos. A ti y a mí. Los suscriptores nos preguntan y nosotros contestamos. ¿Qué? Uy, no. Si estoy yo, me gusta más. Ay, hombre. Preguntas y respuestas. Especial mil suscriptores. El loro y yo. ¿Qué tal? ¿Cómo que el loro y yo? Tú y yo. Está guay. Está guay. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque ya hemos hecho muchas cosas y no vamos a repetir. ¿A que no? Bueno, la verdad es que no. ¿Para qué repetir? ¿Para qué repetir cosas de artesanía? ¿Para qué repetir un sketch que ya hicimos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Lo habéis pedido? Porque me lo habéis puesto en comentarios. ¿Cuándo vas a hacer un preguntas y respuestas? Pues voy a hacer un preguntas y respuestas con el loro. ¡Que yo voy a hacer preguntas y respuestas contigo! ¡No te equivoques! Así que nada. Os toca, ¿vale? Este especial va a ser una mezcla entre preguntas y respuestas. Bueno, tú sabrás. Tú eres el que lo estás preparando. No, pero aporta algo. Un especial entre preguntas y respuestas y un X cosas sobre nosotros, en este caso. El loro y yo. ¿Podéis preguntar cosas tanto del loro como mía? ¡Más mía! Espero que preguntéis más mía que del loro. ¡No! ¡Más mía! Por supuesto. Que no. Mía. No. Vosotros preguntad lo que os ha llegado de los mismísimos collons, ¿vale? Y nosotros respondemos. Y si hay suficientes preguntas, guay. Si no, pues empezaremos también a mezclarla con X cosas sobre nosotros. Buah, a mí me van a tochar las preguntas. ¿Lo saben, no? Se empezará a inventar la historia de que es un dios y sus cachas y, 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 en fin. ¿Pero cómo que inventarme si soy un dios? ¿Qué haces? ¡No me sople! ¡Pringo! ¡No me sople! ¡Que te meto en el ojo! ¡Uuuh! ¿Cómo te voy a coger? ¡Cabrón! Así que nada, aquí mismo en los comentarios no vamos a hacer hashtag, no vamos a hacer nada de otra red social, lo vamos a hacer aquí mismo, aquí en este vídeo, poned las preguntas que os dé la gana. Podéis preguntar cuántas veces os dé la gana, todo lo que os dé la gana, y ya pues saldrán en el vídeo y eso. Ya que es algo que habéis pedido con tanto inco, varios, pues vamos a hacer eso. ¡Al loro! ¿Qué? ¿Vienes, no? Bueno, sí. ¿Ya está contento? Bueno, un poquito, la verdad. Un poquito, solo. Como sí que así, poco especial vamos a hacer tú y yo, ¿eh? ¡Hombre! Poco especial vamos a hacer tú y yo. ¡Hombre! ¡Que te saco no! ¡Que calmadito ya, eh, donale! ¡Oh, oh, oh! ¡Hombre! ¡Para tontería! ¡Te voy a coger y te voy a reventar! ¡Para que la! ¿Vosotros creéis que es normal lo que yo tengo que aguantar? ¿Cómo os puede gustar más el loro? Pues porque soy el puto amo. ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!